Saludos deportivos de Ariadne Alejandro, estamos en este canal de YouTube AA Sport para hablar en esta ocasión de fútbol. En los últimos vídeos estábamos comentando sobre béisbol internacional, específicamente el clásico y la participación cubana. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de nuestra selección y lo que pudo ocurrir ya tras clasificar a la Copa de Oro y a la National League de CONCACAF. Hablemos un poco de lo que fue la participación de Cuba y el formato, sobre todo, de la próxima edición de la Liga de Naciones en CONCACAF 2023-2024. Bueno, Cuba terminó con esta victoria ante Barbados de un gol por cero. Una victoria con, digamos, un matiz desde el punto de vista futbolístico, no tener el mejor partido. Pero, pero, con, digamos, aunque los nervios se vieron en el campo en un momento determinado, ciertas prisas del equipo cubano que no eran convenientes. También opciones que no se lograron materializar para, digamos, dar tranquilidad en el marcador. Pero al final el gol de Yasmiel Matos valió para darle los tres puntos al equipo que dirige Pablo Elirio Sánchez y de esta forma clasificar. O sea, yo creo que los objetivos planteados, ¿no? Tanto a la Liga de Naciones en esa división A, la 23-24, como a la Copa de Oro del 16 de junio al 16 de julio. En un grupo donde Antiguo de Arbudas, Barbados y Guadalupe, por muchos señores que haya crecido el Caribe, es una opinión muy particular, por mucho que haya crecido el Caribe, me parece que Cuba salía como favorito. Sobre todo ya a raíz de que hace parte de años entraron los internacionales a nuestra selección nacional. Y bueno, de esta manera, pues, se debía concretar, más allá de que todavía quizás no se ha producido del todo, pero se debía concretar una selección más competitiva. Que es cierto que quizás todavía Pablo Elirio Sánchez no ha podido, por ausencia de partidos FIFA, por ausencia de jugadores, en un momento determinado, digamos, generar ese 11-tipo claro. Que uno diga, este es el 11-tipo, más allá de que sí lo parezca, el 11-tipo de Cuba. Este es un 11 ya competitivo, un 11 sobre todo trabajado. Que es una de las frases que más se usa en el mundo del fútbol hoy. 11 trabajado, un 11 que entienda a la perfección lo que quiera el técnico Pablo Elirio a lo que quiera jugar. Criticado no, si es un sistema que proponga más solidez en defensa y salir a contragolpear. Si es un equipo con más vocación ofensiva, bueno, ya esto se verá con el tiempo. Y al final también usted tiene que jugar o intentar jugar con las piezas que tenga acorde a ese modelo que propongan esas piezas. Usted no puede pretender jugar a algo con lo que no tiene. Es algo real. Cuba al final cumple, repito, con el pronóstico de favorito de llave. Con 5 victorias, una derrota, 11 goles a favor, 3 en contra. De esos 11 goles a favor, 4 fueron para Arichela Hernández que no pudo estar en los últimos dos partidos por lesión. El capitán, un Arichela Hernández que anotó un hat-trip ante Antiguo Arbuda. Y bueno, la derrota ante Guadalupe en esa primera jornada de la división B de esta línea de naciones. Que parecía pintar un poco la cosa gris, pero al final salió la luz y se logró la clasificación. Ahora, después de esto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, Cuba debe estar en esa Copa de Oro. Ustedes saben lo complejo que es para las elecciones cubanas el tema de participar en las Copas de Oro en Estados Unidos a veces. Yo no voy ahora a desmenuzar las razones, es más que conocido. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo el trámite y que Cuba esté en esa Copa de Oro. Una Copa de Oro que es del 16 de junio al 16 de julio, pero que los primeros días de junio o esos primeros días de torneo son para la fase preliminar. Para completar los equipos con los conjuntos que juegan en repechaje salidos de esta división A o de la división A y de la división B de la Liga de Naciones. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la final, la Final Four de esta segunda edición de la National League será entre el 15 de junio y el 18. Así que eso es importante mencionar. Bueno, una vez entendido el tema de la Copa de Oro, nos vamos a la Liga de Naciones, la tercera edición. Esta división A que va a tener un cambio de formato. La C se va a mantener igual, nueve equipos que se van a dividir en tres grupos de tres conjuntos donde cada elenco va a jugar cuatro partidos. Los ganadores ascienden a la B. La B también se mantiene igual, cuatro grupos de cuatro equipos. Cada conjunto jugará un total de seis partidos y los ganadores de cada llave ascenderán a la división A. Bueno, por supuesto, a las clasificaciones de la Copa de Oro. Y la que surge o la que sufre cambios es la división A de esa National League que se va a jugar entre septiembre, octubre y noviembre. Toda esta fase de grupos y cuartos de final, y ya le adelanto que tiene cuartos de final en esta nueva edición, son 16 equipos. Cuando ya cierre definitivamente todo el torneo, pues se hará según el ranking FIFA, el 16 de mayo, cuando se haga el sorteo de los dos grupos, vamos a ir explicando. Cuando se haga el sorteo, el venido del 16 de mayo, será de la siguiente manera. Los 12, es decir, los cuatro equipos mejores rankeados en el ranking FIFA, y valga la reiteración, de este mes de marzo, los cuatro mejores equipos quedarán, digamos, a la espera para sus partidos de cuartos de final. Es decir, ellos no van a estar en la fase de grupos, esos cuatro mejores equipos. Los otros 12 van a ser, digamos, divididos por ese ranking FIFA de CONCACAF del mes de marzo en dos grupos de seis equipos. Pero usted no va a jugar diez partidos, usted no va a jugar de vuelta con sus otros cinco rivales, no van a ser diez porque si no sería muy largo. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Jugar cuatro partidos con el conocido sistema suizo, un sistema que, por ejemplo, lo hemos visto mucho en el mundo del ajedrez. Usted si gana, juega con ganadores, si empata con equipos que han empatado, si pierde, con perdedores. Los dos primeros de esas dos llaves se van a juntar con los cuatro equipos que ya esperaban para esos cuartos de final que serán en el mes de noviembre. ¿Cuál es la particularidad de esos cuartos de final? Además de dar, digamos, de abrir el camino hacia la Final Four, es que esos cuatro equipos que ganan los cuartos de final clasificarán a la Copa América de 2024. De esas seis plazas que tiene CONCACAF para esa Copa América, que serán Estados Unidos cuatro, saldrán de esos cuatro partidos de cuartos de final. Repito, de los dos líderes de cada una de las llaves, de seis equipos de la División A, junto con los cuatro mejores que ya esperaban, los cuatro mejores del ranking de CONCACAF del mes de marzo. Los cuatro perdedores, fíjense, ya estamos, ya los cuatro ganadores pasan a la Final Four de marzo de 2024 y a la Copa América de 2024. Los cuatro perdedores, en ese mes de marzo se jugarán, de 2024 se jugarán en un repechaje, los últimos dos boletos de CONCACAF. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con todo esto un poco enrevesado quizás. ¿Qué quiero decir? Que Cuba, bueno, los cubanos nos ilusionamos con que quizás vamos a estar en una Copa América. Claro, parece difícil cuando usted ve a nivel de CONCACAF selecciones que están muy por encima hoy del nivel de nuestro país. Pero bueno, en la explicación así terminamos. Yo creo que las felicidades para Cuba, para Pablo Elier, con esa clasificación a la Copa Oro, a la División A de la National League. Y bueno, también hemos tenido la explicación en este video de cómo será el nuevo formato. Un detalle para cerrar, 2025, la Copa Oro 2025 tendrá, o la intención es que tenga equipos de África, de CONMEBOL y de Europa. Pero bueno, eso será otro video y otro tema. Así cerramos este comentario sobre el fútbol cubano y la Liga de Naciones de CONCACAF en su próxima edición y este nuevo formato. Nos encontramos entonces en un próximo video aquí en AA Sports. Síganme en mis redes sociales, Ariane Al Sport en Instagram y Twitter. Nos encontramos entonces en una próxima entrega para seguir dialogando del mundo de los deportes. Más allá de la noticia aquí en AA Sports. ¡Chao!